y buenas quincitos y quincitas aquí estamos en un nuevo vídeo en un nuevo gameplay y esta vez estamos jugando minecraft vamos a hacer una nueva serie y voy a matar esta oveja muera malvita qué he hecho es el karma fuera no quiero morir aquí qué he hecho a ver corre 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 no qué he hecho corre que te corre 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 pero no puedo salir y ahora qué voy a hacer no me necesito salir me necesito aire 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 no 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 voy a morir aquí qué lista he sido apenas voy empezando y ya me morí qué lista soy a ver si voy a matar la oveja muere 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 para acá no vas a oír no 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 muere muere ayúdete vamos a matar la oveja quítale quítale aquí venga 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 v Ahí está otra oveja Y con esto podré tener mi cama Ven para acá Creatura del demonio Que vengas para acá Ven, ven No huyas No huyas No huyas Ahora necesito Comida Así que vamos por el cerdito Cerdito Ven para acá Cerdito Ven para acá Cerdito Mira, nada más me tiran de nuevo y los mató Ven para acá Ven para acá Ven para acá Eh, ya tengo carne Ahora necesito Madera Así que vamos a hacer esta pequeña miniserie De momento Y ya les puedo, yo creo que voy a invitar a alguien Aquí Alguien no muy conocido que juegue a Minecraft Y ya Y vamos a hacer una serie A ver Un momentito más Madera Esto Creo que con eso sea suficiente Por ahora Por ahora Porque más adelante me extraen un montón Me han tocado Me han tocado un montón Muy bonito A ver Vamos a ver A ver Qué fácil es aquí A ver No, no No, por aquí Por aquí No, no No, no No, no Y a ver Una cama Listo Y aquí Con esto voy a dormir Pero Ahorita me voy a hacer un mini refugio Un mini refugio Para que en la noche No enti me atrape Por ahora A ver No Más A ver Así que voy Mira Nada más Va a ser un momento Me sorprende a alguien grabando Y ya valió Así que voy Y Vamos a ver Vamos a ver No me molestes Están normal Más adelante Aumentaré la dificultad Porque O sea Estoy empezando Pero Así venía Con ese nombre Así que Y Ya no tengo Madera Ya no tengo Madera Y de la blanca Porque ya empecé Haciéndolo Con blanco Así que Para que quede bien Los videos Vamos a ver Muy cortitos Pero bueno No importa De hecho Tengo dos personitas Que conozco Que son Que trabajan en YouTube Pero ya no he subido videos Así que No sé Si los puedo invitar Pero bueno No 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 ¿Por qué? Se me dio Se me dio Está quedando muy mal Está quedando muy mal Pero Pero Solo Es Improvechación Para que los monstruos No me vengan Y me maten Mi casa No ¿Cuántos? otra aquí, pero pues, ahí, así, muy bien, no se va bien, no, porque voy a andar viajando y toda la cosa, no, ya me he perdido, no, que he hecho, que he hecho, en serio, si, no, ya, 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 me asusto cuando me pierdo, porque no vuelvo a encontrar a alguien, en serio, es raro a la vez, pero, a ver, digo, porque no es la primera vez que juego, claro que no, de hecho, yo siempre empiezo así, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y ya sé, hablando del horario del canal, yo creo que ya sé que voy a subir los domingos, voy a subir un tutorial de dibujo, sí, que yo sé dibujar, pero no me, no me llamo, vamos a ver qué sale, los domingos, a ver, seguimos construyendo y que pronto voy a hacer un pequeño especial, cuando lleguemos a los 10 suscriptores, no no, 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 no No... 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 Y ya está haciendo de noche, rápido, rápido A esconderse, corre A ver... Aquí... Yo creo que si... ¿Qué voy a hacer? Ah, pero puedo dormir, que sea un bestia A ver, corre Corre... No, espérate, pero si ya te doy, ay que bueno Ya puedo dormir, si ya puedo dormir Y a la mañana siguiente desperté A ver, vamos a ver Vamos a salir de aquí, vamos a seguir haciendo el pequeño estudio Yo creo que si está bien, no nos falta conseguir un poco más de madera blanca Y ya, y ya luego de la tasea, porque yo no quiero hacer una porta blanca Bueno, a ver si ahorita no se nos alcanza, depende, depende, depende Yo creo que estos videos van a ser algo por tos Menos de 15 minutos, obvio, porque todavía no arreglo eso del problemita que tengo sobre Que me dicen que confirme para subir videos de más de 15 minutos Y pues, no estoy segura de cómo hacerlo bien No quiero que nada se agrande ni por eso Así que pues, menos de 15 minutos, obvio Yo creo que van a dar unos 13 minutos este tipo de videos Que de hecho ya no hay que hacer Así que, menos de 15 minutos Vamos a ver Vamos a ir Tapamos este video Ahí, dejamos ese huequito Y vamos a hacer Una puerta De madera Ándale Ahí Ahí No No, no, no Ándale, sí Es que no me gusten Pero No quiero Meterme tanto copiar Así que Yo no sé Yo creo que estoy en el Android Y peor Es que estoy cuidando a alguien Alguien, algún Algo Algo Así Que no sé 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 Que va a decir No me juego No me juego No me juego A ver A ver No Cope No sé 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 No sé... No sé nada... Así que... Ya por lo tanto vamos a acabar de grabar porque ya se va a acabar el tiempo Es un clipito muy muy aburrido para ser el primero Pero bueno... Mañana yo creo que nos vamos a ir de... Para... A minar... Así que... Bueno, más que una mañana... La próxima vez que grabe Yo creo que voy a... Voy a irme a minar... Y lo voy a grabar... Y vamos a andar hoy en un rato... Que por cierto... A mí me encanta minar cuando están con... Estamos con mis hermanos... Pues sí con mis hermanos... Que también luego juegan conmigo... Porque... Es... Es más divertido... Ellos este... Se ponen a ir allá... Y al final los terminan matando a cada ratito a eso... Algo muy gracioso... Por eso me gusta... Pero bueno... Así que bueno... Yo creo que... Por aquí ya nos vamos dejando... Así que... Como no... No sé... No sé... Se ve más... No... Que no me acuerdo cómo se pone... Es que hace mucho que no juego... No me acuerdo cómo se pone la pantalla así... Para que se vea a tocar... Pero bueno... Así que... Poquito más... No... Así que poquito más... Nos vemos en el próximo vídeo... Hasta luego... Ahí les dejamos... Chau... 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 Chau...